La información en Mapuchito Noticias nos lleva a la ciudad de Viedma, da cuenta que se incautó cocaína y marihuana en un allanamiento. Una investigación llevada a cabo por efectivos de la policía de Río Negro culminó con un allanamiento donde se logró incautar cocaína, marihuana y dinero en efectivo en una vivienda del barrio Santa Clara que funcionaba como boca de expendio de estupefacientes aquí en la capital provincial. El operativo, autorizado por el Juzgado Federal a cargo del Dr. Marcelo Estevez, fue encabezado por la delegación de Toxicomanía Zona Atlántica en conjunto con el Grupo Especial COER dependiente de la Unidad Regional Primera de la mencionada localidad. En el procedimiento se decomisó cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa. Por lo tanto, se dispuso el secuestro de los elementos mencionados y la imputación de una persona por infracción a la ley 23.737. Repito, este fue un allanamiento que se dio en el barrio Santa Clara aquí en Viernes. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. La Comarca para la Región. La Comarca para la Región. La Comarca para la Región. Gracias.